Mi nombre es Sergio Andrés Higuita García. Soy de Medellín. ¿Hay veces usaban Higuita o Monstruo? Monstruo porque, bueno, es Jonathan Bauders. Después de Tour de California me puso Higuita Monster. Yo creo que el mejor cantante Rigo por ahí lo vi en un video y el man también le mete duro a la música. Tal vez hubiera estudiado Medicina de Emergencia porque nos gusta mucho la acción, estar como con la adrenalina, entonces también hubiera sido médico de emergencias. Es una, lo que somos realmente, diferentes nacionalidades, pero una son la familia. Hice mi primera carrera más o menos a los 5 o 6 años. Recuerdo cómo fue la carrera, fue un buen recuerdo porque me dieron medallas, me dieron muchos regalos, entonces fue mi motivación para seguir año tras año asistiendo a esta carrera. Gracias. 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 Gracias.